Esto se llama y dice... El destino abierto para nació, oiga bien lo que he vestido. Catorce triunfos sonidos, no cualquier peco los tiene. Solo el César y no repito que te llamar el machete. Donde quiera que ha podido, adelante llega siempre. Vivo grande más sueño, pobre, cal y sincero. Que en las callas del machete juegue el corazón entero. Porque saben que ese poco siempre debe llegar primero. Que su asa llena polaca salió cubierta de gloria. El barredor y pesquería lo tengo aquí en mi memoria. En una albercia corría, y se llevó la victoria. En la cuadra Santa Rosa lo llevan a descansar. Ahí el machete reposa, mientras le encuentra el rival. A ver si puede quitarte, la costumbre de ganar. Que su asa llena polaca salió cubierta de ganar. Que su asa llena polaca. Que su asa llena polaca. Dejamos al secuxo de ganar. Ser que la oficina puede lo que se llama el machete. Y le encuentra en dos años listas. Que su asa llena polaca. Hay una albercia. En un ese aro, a partir de ahí luego de ahí. En un centro de salió. No hay que su asa llena polaca.